León de Baker es una panadería artesanal que desafía el concepto de panadería convencional con el uso de harinas naturales y ecológicas que prescinden del gluten. Nuestras elaboraciones diarias, libres de todo tipo de aditivos, conservantes, colorantes artificiales, lactosa y gluten, dan lugar a un nuevo escenario de sabores y texturas, con ingredientes 100% naturales aptos para todo tipo de dietas e intolerancias. Nos puedes encontrar en cualquiera de nuestros puntos de venta, nuestra app y nuestra tienda online. Donde puedes hacer tu pedido y recibirlo en tu casa 24 horas después del horneado. León de Baker, artesano, natural, sin gluten.